Música Bien, estamos justamente de Carros, el lugar elegido en Avenida Mitra 265 para comentar un poco Gustavo de los accesorios para el auto, especialmente en las vacaciones la funda, algo que la gente quiere cuidar, proteger a la hora de viajar y no manchar lo que es el tapezado original como siempre se acercan las vacaciones y uno piensa en proteger, cuidar un poco el auto así que es la época de invertir en fundas y bueno, acá tenemos una variedad bastante completa de lo que es fundas en distintos colores, modelos, tipo de tela, pana, tapizados originales, fundas la de simil cuero que son una de las que más se está usando por el tema de la protección y que bueno, son fáciles de limpiar En el caso de, vos me decías, bueno, distintos modelos anchos, cortas, digamos los modelos tres puertas de los Corsos, de los Gold, son diferentes a la hora de la colocación y obviamente de fundas también Exactamente, hay vehículos que te llevan un poco más de tiempo en la colocación que otros te varía mucho en cuanto a la posición de donde tenés que poner las fundas del tipo de asiento que tenga y asiento que son más dificultosos para sacarlo entonces se lleva un poco más de tiempo si el asiento es más ancho o más angosto, depende mucho del calce que tenga la funda entonces dentro de todo acá lo asesoramos con las desventajas y desventajas de cada funda Las marcas son totalmente diferentes y obviamente, bueno, eso también destaca el precio Sí, 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 marca, tenés fundas importadas, tenés fundas nacionales, tenés fundas brasileras que también son importadas, pero son de una calidad muy buena o sea, en calidad de funda tenés muchos tipos se trata de tener una opción bastante completa para el cliente como para que venga, vea y se trata de llevar una funda si quiere que se la coloquemos nosotros o si se quiere la colocar el cliente que hay clientes que le gusta tocar su auto bueno, tenemos la opción también de que lo hagan ellos También tenemos toda la parte de competición muchas de las cosas son por encargo muchas de las cosas las tenemos en el negocio es una línea dentro de todo el que sabe de esto, que lo consume sabe que es una línea muy cara es una línea que hay que aguantarla en el negocio por el precio que eso te requiere por la inversión que tenés que hacer y porque no tiene tanta rotación entonces bueno, los chicos de la parte de competición que son más que nada de rally o de pista ya nos conocen y saben que le conseguimos todo de Buenos Aires así que obviamente que los invitamos para cualquier consulta que quieran pedir algo en Buenos Aires o llegarse, se llegan ¿Qué más podemos encontrar en la avenida 13265? Gustavo, ya como para completar la nota sabiendo, bueno, el público que puede buscar fundas colocar su funda acá, las butacas y qué más nos encontramos como sorpresa Bueno, acá tenemos toda la línea de lo que es audio desde un estéreo, parlante, DVD todo lo que tiene que ver con el audio potencia, subwoofer bueno, lo que es alarma, cierre centralizado la parte de los accesorios cromados que en la nota anterior lo estuvimos viendo todo lo que tenga que ver con irse de vacaciones y ponerle un porte equipaje al auto lo que estuvimos hablando recién que son las fundas se trata de tener un prospecto bastante amplio en cuanto al auto como para que el que tenga duda de si lo tenemos o no se llegue para que le mostremos Entonces invitamos al público la dirección, el teléfono de Carlos Avenida Mitre 265 San Miguel de Tucumán y el teléfono es 430 55 48 Bueno Gustavo, un abrazo y gracias por estar obviamente y por participar nuevamente en Fanáticos sobre Rueda y como siempre mostrando novedades que tiene el negocio Listo, muchas gracias por llegarse y saludos a todos